¡Cuidado! ¡Oh, qué sucede! ¡Policía, alto! ¡Arrancó a lado! ¿Alguna persona vio quién conducía? ¿A quién de nosotros no nos gusta ver una película de acción que involucre persecuciones y también tomas de riesgo? Creo que muchos podemos disfrutar de un poco de ese entretenimiento Y si hay algo que a veces nos sorprende mucho es el caos que se genera Especialmente cuando los autos empiezan a explotar Disfrutaré lo que va a pasar Pero, ¿realmente pueden suceder estas explosiones en la vida real? En distintas películas hemos visto varios clichés automotrices Como el hecho de ver a alguien dispararle a un tanque de gasolina Y con solo un tiro hacer que el auto explote En otros casos, basta con una ligera fuga de combustible Seguido de una colilla de cigarro o un periódico en llamas O en la toma de un combustible para que atrás unos segundos el auto explote Vuele por los aires y también lance chispas por todos lados En los casos más extremos, un choque frontal o una volcadura son suficientes para que el auto detone Como si estuviera cargado por explosivos En las películas, eso agrega mucho drama y un factor sorpresa que captura por minutos nuestra atención Pero justo como decimos, es una medida para hacer todo más espectacular Pues en la vida real, las cosas no funcionan de esta forma Si bien todos sabemos que la gasolina es una sustancia combustible Hay que dejar en claro que no es una sustancia explosiva como la pólvora Es decir, si tiene contacto con el fuego, se incendia Más no explota con fuerza fulminante Al menos no en las cantidades que encontramos en un auto Y sin recibir ayuda extra para una presión que excesivamente lo haga explotar Recientemente también se ha hablado mucho de los autos eléctricos Y la explosión de sus baterías Sin embargo, incidentes ligados directamente a una falla en las mismas No pasan de las decenas frente a millones de autos Que de ese tipo se están circulando por todo el mundo Lo que suele suceder es una falla por sobrecalentamiento O también por la perforación de la estructura que las protege Generalmente, lo que pasa Primero es una explosión de una nube de vapor Creada por la reacción que se da dentro de las celdas Esta explosión puede desalojar residuos tóxicos Generalmente, cuando sucede la explosión No es fuerte como para despedazar un auto Sin embargo, se recomienda alejarse lo más rápido posible Para no inhalar los gases tóxicos Tal como venimos repasando en este informe Un auto no puede explotar como tal Use gasolina o use baterías como una fuente de energía ¿Puede haber incendios? Sí Pero una explosión nivel película de acción Nunca sucederá a menos que seamos expertos en efectos especiales O que haya un material que reaccione de tal forma a bordo del auto Bueno, pues, no conseguiría tener un auto acedo en verdad Así que ya no nos queda A